Breve ejercicio, para honrar cada día del mes de marzo, al santo patriarca José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al Divino Jesús. Dulcísimo Jesús mío. Por lo mucho que amasteis y honrasteis en la tierra, al que os hizo en ella veces de padre, y por lo mucho que le glorificáis en el cielo, dignaos aceptar estas súplicas y alabanzas con que nos dirigimos a él, sus devotos en este su bendito mes. Y pues es honraros a vos, honrar a quien vos queréis honrado. Recibid en honra vuestra y para vuestra mayor gloria este obsequio. Y haced sea para nosotros medio de santificación y gracia. A la Santísima Virgen. Soberana Reina de los Cielos, Madre de nuestro Divino Salvador y Esposa Castísima del Gran Patriarca, a la consideración de cuyas grandezas y virtudes dedicamos este mes, ayudadnos vos, Señora, pues tan de cerca os toca lo que se refiere al honor y culto de vuestro virginal Esposo. Haced que le reverenciemos con aquel amor y respetuosa familiaridad con que le tratasteis vos en la tierra, para que por su intercesión y méritos, unidos a los vuestros y a los infinitos de vuestro Hijo y Redentor nuestro Jesús, merezcamos participar un día de su dulce compañía en el cielo. Amén. Al Patriarca San José. ¿Vos sabéis, santo sin igual, cuáles son las necesidades más graves de nuestra pobre alma? Los estorbos y tropiezos que la detienen en el camino de la virtud, las pasiones que la combaten, los enemigos que la rodean, los pecados que la tienen tal vez en desgracia de Dios. ¿A quién podemos acudir más confiadamente que a vos, en cuyas manos ha puesto el Eterno sus más ricos tesoros, al confiarle el mayor de todos, su unigénito Hijo? Haced, pues, santo glorioso brillar en nosotros la eficacia de vuestro valimiento y la bondad de vuestro misericordiosísimo corazón. Oíd nuestras súplicas y alcanzadnos por ellas, de este niño Dios que traéis en brazos. Cuanto necesitamos y muy en particular la gracia a cuya consecución dirigimos especialmente estos devotos ejercicios. Amén. Del fondo de nuestro corazón nos ofrecemos, Jesús, María y José, estos siete Padre Nuestros, Ave Marías y Gloria Patria, como humilde ramillete de súplicas y salutaciones, las más gratas a vuestro bondadosísimo corazón. En vuestras manos quedan como memorial que os recuerde nuestras necesidades, y nos alcance para ellas el remedio que hemos menester. Bondadoso José, poned este memorial en manos de vuestra dulce esposa. Divina Señora, ponedlo vos, en las de vuestro tiernísimo Jesús. Dulce Jesús, tomadlo vos de tan poderosos valedores como os lo recomiendan y apoyan en nuestro favor. No negaréis al empeño de estos vuestros amigos, a quienes tanto debéis, lo que podríais muy justamente negar a nuestra indignidad y ningunos merecimientos. Y a la gracia especial que por tan poderosa mediación os hemos pedido dignaos añadir, Jesús Dulcísimo, la del triunfo de la Iglesia sobre todos sus enemigos, las intenciones del papado, aumento de la fe, destrucción de las sectas y conversión de los pecadores, a fin de que con vos, en unión del Padre y del Espíritu Santo y de María y de José, sea muy pronto colmada nuestra felicidad en la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración día 18 San José, consuelo de perseguidos Recia cosa es la persecución, y mucho sufre el que se encuentra vejado por el poder de enconados adversarios. Nuestro siglo, que las turbulencias revolucionarias traen tan revuelto y agitado. Es por esto mismo el siglo de las grandes víctimas y de los grandes perseguidores. La primera de todas es la Santa Iglesia de Dios. Siguen en esa cruel prueba el papado y las órdenes religiosas. Tras ellos experimentan casi todos los buenos las amarguras de la más fiera persecución. Añádanse a estas persecuciones que podríamos llamar generales, las particulares con que en todos los tiempos, han mortificado al hombre de bien los mundanos y malvados. Y se verá claramente cuán cierta es aquella sentencia del apóstol que dice, ¿A quién mejor pueden invocar como a su consolador y abogado los perseguidos, que al glorioso José? Imagen suya fue aquel antiguo José, hijo de Jacob, perseguido por la envidia de sus hermanos. ¿A quién han perdonado jamás los maldicientes, si le han visto distinguirse por su piedad o pacíficas y arregladas costumbres? ¿Cuántos de esos ignorados dolores, no destrozarían el alma sensible de José, viendo cebarse el rencor de ruines y bastardos corazones, en las prendas que amaba él con tan delicado amor? Alcen sus ojos los perseguidos del mundo a ese ilustre perseguido, y consuélense en él y en el alientense y cobren vigor y esperanza. Justo es Dios, que no dejará de juzgar su causa, y de librarlos del inicuo y del opresor. Ni desmayen viendo al parecer triunfante por todas partes al aborrecido tirano, que parece preguntarles a todas horas con arrogancia, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Nuestro Dios es el que ha dicho, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os maldijeren y maltrataren y aborrecieren por causa de mí. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa. Benditísimo San José. Por la iglesia perseguida, por el papado perseguido, por los religiosos perseguidos, por todos los buenos católicos perseguidos, sed consuelo, sed escudo, sed fortaleza y protección. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. San José, patrono de la vida interior. Enseñanos a sufrir, amar y callar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sea todo para mayor gloria de Dios. Dos banderas. Canal Católico.